Dale likes a mis videos si te hacen bien, suscríbete a mi canal. Una persona me dice, Rodrigo, yo quiero ser brujo y he visto un curso online de brujería por una bruja mexicana que está en YouTube, bastante conocida. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente. Uno no puede hacerse brujo por internet o por YouTube. O sea, hay trabajos, hay oficios, hay saberes que no pueden aprenderse por YouTube. YouTube puede ser un complemento donde tú completes un aprendizaje o tengas acceso a gente que está muy remota, que está en el otro lado del mundo y que si no fuera por esta tecnología, no la podrías ver, no podrías escucharla, no podrías aprender. Ahora, puntualmente, con respecto a ese canal, que no lo voy a nombrar para no tener inconvenientes, es una de las brujas rituales para mí más conocidas de México que a todas las personas le dice lo mismo. O sea, todas las personas que se presentan con un problema de amor les dice hay que hacer un amarre, pero no lo hace porque la persona sea una estafadora, no estoy diciendo eso, sino que la mirada de ella es muy limitada, la visión es muy limitada, entonces le parece que todos los casos son iguales, todas las personas son iguales, y todo el problema de amor es igual y a todos se le debe aplicar el mismo remedio, que es un amarre utilizando magia ritual, que para mí es un tipo de magia que no es tan poderosa, o sea, es una opinión. Entonces, si tú vas a aprender, suponiendo que tú puedas aprender de esta persona, lo que vas a aprender a hacer es algo de magia ritual, algunas recetas de magia ritual, y las vas a aplicar a todos los casos de amor igual, a todas las personas igual. Por ejemplo, hay un problema de amor entre dos personas, el hombre se le fue una mujer, hay que hacerle un amarre, hay que hacerle un trabajo para atraparlo, para jalarlo, para ligarlo, para dominarlo, y eso es una mirada muy superficial, es una mirada muy superficial de los problemas que tenemos las personas, es una mirada frívola de la energía, eso no es entender la energía, tener sabiduría para ver un poco más en profundidad. Entonces, suponiendo que tú puedas aprender, vas a aprender rituales que tú puedes repetir, pero no te va a poder enseñar un criterio para aplicar esos rituales, porque hay cosas que se aprenden con el tiempo, de otra manera, de otros maestros, y a lo largo de años, o sea, no es que tú haces un curso de un mes y ya puedes decir, soy brujo, va, a lo sumo lo que puedes hacer es hacer un canal de YouTube, hacer videos como los que hace ella y vas a ganar dinero, porque en definitiva, los brujos que hacen amarre son los que más ganan dinero, pero el dinero no les dura, porque es un dinero mal habido y un dinero de muy baja vibración. Entonces, probablemente lo que tú puedas aprender es a repetir rituales, a hacer videos donde tú hagas rituales de magia, ritual, disculpen un poco la repetición, pero simplemente eso, pero el criterio, la sabiduría no la vas a aprender de esta manera, de una maestra como esta. Además hay que buscar muchos maestros, distintos maestros, hasta que piensen distinto entre sí. No digo que no se pueda aprender nada, pero desde mi punto de vista, esta persona hace magia ritual, pero no sabe, le falta inteligencia emocional, entonces a todos les dice lo mismo, y no porque sea estafadora, a mí no me lo parece, no la defiendo ni tampoco la ataco, no me parece estafadora, me parece que es una persona muy básica y que todo tiende a verlo de la misma manera. O sea, para que se entienda mejor, si tú toda la vida has utilizado un martillo para trabajar, cualquier problema te va a parecer un clavo y le vas a querer pegar con el martillo, porque el martillo es lo único que tú dominas. Lo mismo con esta bruja, sabe hacer magia ritual y amarres, entonces a todo le quiere aplicar magia ritual y amarres. Y el resultado va a ser pobre, porque las personas no van a entender, le va a faltar la comprensión, la inteligencia emocional, la armonía, hay otras cosas que le van a faltar a una consulta con esta persona. Ahora sí, esta persona puede levantarle el estado de ánimo a cualquiera, a un muerto, porque pues se la ve con muy buena energía, muy fuerte, y cualquiera que le pregunte algo, ella le va a decir todo, que sí, le va a arreglar el problema en 30 segundos, hay que hacer este ritual, esto y lo otro, y usted feliz en 10 días. Entonces, claro, el primer impacto va a ser positivo, dos, tres días después, una semana después, quince días después, tú vas a descubrir que no es así. Es una opinión, no estoy atacando a nadie. ¿Qué es la opinión?